Música 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 Ya el día anterior a la Guardia estaría jodido Y el día siguiente a la Guardia peor todavía Música 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 Claro, vamos a Barranco y tal, porque, vabé, sabe que... ¿Qué está funcionando? No, vamos a tener que poner eso en la línea. Hablamos que te veamos la cámara. ¡Es la cámara! ¡Gira, gira, gira! ¿Este es el que tiene hierba buena? Este es el que viene de Cruz Grande. Ah, vale. ¿Qué? Que viene el Camino a La Plata, Cruz Grande, se viene para acá. Exacto. Cruz Grande, Rouguer, y Esplendor. Y gracias a eso, antes no había incendio, ¿eh? Sí, gracias. Y gracias a eso, antes no había incendio, ¿eh? No había incendio. Desde una mesa de oficina organizan el mundo, pero no tienen ni idea de nada. Un saltito ahí, venga, un saltito ahí. Casi, casi. ¡Esa es una escena de alchem Empinio,ましょう! Justamines! A ver, un byte especialista en eso, ¿eh? Ha, ga! Casi, casi! ¡Ahora! ¡Solo llama caja por aquí! ¡Suscríbete! El equipo A y el equipo B No cerramos ni en media vía. No cerramos ni en media vía. ¡Que se vea! 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 ¡Mira que pared esta va a ser por ahí para arriba! ¡Esta se desmorona! ¡Es mal terreno! ¡Que se vea! ¡A las cuatro cabrillas! ¡Vala tú! ¡Vala tú un poco! ¡Pero saluda las coño que deben ser primas hermanas o algo! ¡Adiós mi niño! ¡Si! ¡La cabra! ¡La cabra esta que se fue a vivir a Galdas más rara! ¡No te dejes decir eso! ¡No la vas a ver pequeñita! ¡Tú tranquila! ¡Pero metí en el fondo el chubasquero y tal! ¡Para! Bueno la ropa para una... ¡No! Una muda de ropa y tal y el reloj se me quedó enredado allí ¡Pero vos cojones saques todo lo que está la boñina! ¡Para sacar el reloj! ¡Cogí el otro! No, la bajada de allí un poco, un poquito expuesta, pero ya no. Cuidado que esto se viene abajo, ¿eh? Esto, esto donde estoy yo se viene abajo. ¡Fuja! 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 Esto es esta que va a tener agua. Está todo cormatado de tierra. No hay agua. Está tan... Está tan cormatado de tierra que no... No tiene agua, ¿eh? Sí, sí, sí. Se apunta a un curso de submarinismo y la echa enfoqueada dentro del agua, macha. ¡Fuja! 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 Eacra! ¡Fuja! ¡Muchamos! Hola Vicente, apuesta a ti mismo. ¿Cómo que no? ¿Cuántos chistes? Bueno, no tienes seguro de vida. Sí, bueno. ¿Qué quieres? Gracias. ¿Qué quieres?